Música 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 Pinto de los ángeles, dedicado a los sentimientos Venido en el mundo, recibido a grita de gloria A la bendición, seguimos perdidos Porque el reino de los hijos ha venido A la bendición, seguimos perdidos Porque el reino de los hijos ha venido A la bendición, seguimos perdidos A la bendición, seguimos perdidos Y su reino de los hijos ha venido A la bendición, seguimos perdidos 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 Porque el reino de los hijos ha venido A la bendición, seguimos perdidos 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 Te alabamos, te exaltamos Señor, alzamos nuestras manos en alto Señor, dándole gloria, dándole honra, dándole la honra al que se la merece, Jesucristo, le damos gloria y honor, aleluya. El aire lanzaba al pasar, mis pies se movían y yo no sabía esperar. El aire lanzaba al pasar, mis pies se movían y yo no sabía esperar. El aire lanzaba al pasar, mis pies se movían y yo no sabía esperar. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? El aire lanzaba al pasar, mis pies se movían y yo no sabía esperar. El aire lanzaba al pasar, mis pies se movían y yo no sabía esperar. El aire lanzaba al pasar, mis pies se movían y yo no sabía esperar. El aire lanzaba al pasar, mis pies se movían y yo no sabía esperar. El aire lanzaba al pasar, mis pies se movían y yo no sabía esperar. El aire lanzaba al pasar, mis pies se movían y yo no sabía esperar. El aire lanzaba al pasar, mis pies se movían y yo no sabía esperar. El aire lanzaba al pasar, mis pies se movían y yo no sabía esperar. El aire lanzaba al pasar, mis pies se movían y yo no sabía esperar. El aire lanzaba al pasar, mis pies se movían y yo no sabía esperar. El aire lanzaba al pasar, mis pies se movían y yo no sabía esperar. El aire lanzaba al pasar, mis pies se movían y yo no sabía esperar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!